Mateo, sí. ¿Quién dice que es Mateo? Un maestro de la ley. Pero analicemos esto, a ver. Un maestro de la ley se acerca y le dice, Maestro. Y miren lo que le responde Jesús. Las zorras tienen sus cuevas. Las aves tienen su nido. Pero el Hijo del Hombre, pregunto, Jesús se dice Hijo de Hombre. Si a nosotros nos han enseñado que Él es Hijo de Dios, ¿qué pasó aquí? Signo de interrogación. Hijo de Hombre. ¿Saben por qué Jesús se toma esta atribución de Hijo de Hombre? Porque para los judíos, cuando ellos se dedicaban a algo, ellos siempre ponían el término Hijo de y a lo que se dedicaba. Como Jesús se dedicó a salvar a los hombres, por eso es que Él dice, el Hijo del Hombre. Estaba haciendo referencia a los judíos que Él vino a salvar a los hombres, que Él se vino a dedicar a eso. Entonces, Él dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué significa esto, iglesia? ¿Qué significa? Para los judíos, las zorras eran animales engañosos. ¿Sí? Eran animales engañosos. Eran animales que se los... Eran un sinónimo de maldad, de frustración, de engaño. Y para los judíos, las aves significaban un vuelo. Y ese vuelo quería decir que ellos elevaban su orgullo, su soberbia. Y cuando está diciendo Jesús, no tengo dónde recostar la cabeza, en griego, el recostar significa desacomodar, no estar bien. Entonces, lo que le estaba diciendo Jesús es, las zorras tienen sus cuevas, las aves tienen su nido, pero yo no tengo dónde descansar. Lo que le estaba diciendo Jesús a ellos, le estaba diciendo es, yo quiero habitar en sus corazones. Yo quiero estar dentro de ustedes, yo quiero formar parte de ustedes. Pero por su engaño, por su soberbia, por su orgullo, no puedo habitar ahí. Jesús lo que estaba diciendo es, yo tengo el anhelo de habitar en tu corazón. Mi deseo ferviente es de habitar en tu corazón, de formar parte de ti, de que tú y yo seamos uno solo. Ese es mi deseo, dice Jesús. Yo quiero estar ahí, quiero recostarme ahí. Pero en tu corazón hay tanto orgullo, tanta soberbia, tanto engaño, que yo no puedo estar ahí. Entonces, ¿el hombre qué sucedió? Se frustró. Porque él dijo, ay, aquí lo coge Jesús. Y como yo soy un maestro de la ley, voy a darme a entender ante todos que Jesús sí me quiere en su grupo. Pero se llevó un gran, una gran sorpresa. Se llevó una gran sorpresa. Entonces, muchos de nosotros acá, muchos dicen, yo quiero servir a Jesús, yo quiero seguirlo, quiero que Él entre a mi corazón. Pero nosotros le decimos, pero ¿sabes qué? Deja ese orgullo. Ay, es que no puedo. Deja esa soberbia. No, es que se me hace difícil. Deja de mentir. Es que no puedo. Así mismo Jesús, entonces no va a poder habitar en nuestros corazones. Mientras nosotros no desechemos de nuestro corazón la soberbia, el orgullo, la mentira, Jesús no va a poder habitar en nuestros corazones. ¿Cuántos quieren aquí que Jesús habite en sus corazones? Amén.